Oye. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hay que ser sobre Hostia Pelle. Baja junto a la melaza, ponte de detrás y el unia pa' tumba la casa. Que la guía está bien suelta, dale roda, prenda y traza. Que después de esa nota, vamos a ver qué es lo que pasa. Dime lo del del, dime lo que pasó. Que traigan el reggae, que se le vació el vaso. Y dale pulo pa' atrás y que se tiempa. Y dale pulo pa' atrás, pa' atrás. Me le pego pa' que la sienta y se enamore. Y se le cuenta que con ella tengo trinación. Ella se activa cuando escucha toda esa canción. Deja que la ponen a perrear. Que la biblia, lo que va y el reggae con. Y que por luna ya cogeo calderón. Que la guía está bien suelta, que igual tener un rock.